Viajero, bienvenido a Mesitas, conocido como Mesitas del colegio o el colegio, Mesitas se encuentra ubicado en la provincia del Tequendama a 67 kilómetros de Bogotá, su nombre de el colegio se debe a que las primeras casas del municipio se encontraban cerca de un colegio de sacerdotes, Mesitas es un destino favorito gracias a su clima cálido y a su cercanía con Bogotá, es el lugar ideal para pasar unas agradables mini vacaciones entre familia y amigos aquí podrás disfrutar de diversos balnearios como la piscina orense, una zona recreativa para llevar a cabo esos amenos paseos familiares de fin de semana y si lo que buscas es una aventura más temática, en la que puedan disfrutar también los pequeños viajeros, visita el parque temático Yarumo y sumérgete en una aventura de dinosaurios y animales fantásticos, en donde también podrás disfrutar de su piscina y pasar una grandiosa tarde en familia por último, aquellos amantes al turismo religioso, no pueden dejar de visitar el Alto de la Cruz un importante sitio de peregrinación del municipio, en el cual pueden mostrar su respeto al señor de los milagros entonces viajero, ¿qué estás esperando? acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del río y el encanto natural visita el municipio de Mesitas y vente de Tour por Cundinamarca